Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien Muchas gracias a todas las personas que estén viendo el video Les pido por favor que lo compartan, que se suscriban, que le den like si es que les gusta Básicamente vamos a hablar sobre los juegos gratis de esta semana Para las personas que sepan y para los que no, cada semana hay juegos nuevos Tanto en Steam, que es una plataforma para poder jugar en computadora O también para la Epic Game Store, ok? Entonces en ambas hay juegos gratis, de hecho también como pueden ver aquí en la página Que hay para Nintendo Switch, para Xbox, para Play Pero lo que nos importa ahorita son los de la Epic Game Store en este caso O de Steam, ok? Este video lo hago como en general de los dos Porque lo he hecho por separado y no ha llegado como muchas personas Entonces yo sé que no es nada más de los juegos que son Sino que ustedes me ayuden a compartirlo, por favor Las personas que sepan de alguien que juegue en computadora Incluso que no los juegue pero que los quiera tener en su cuenta Pues es gratis, ok? Es completamente gratis Que vamos a hacer? Bueno yo les voy a dejar el link en la descripción de cada juego Para que vayan y nada más los descarguen O los consigan, los adquieran Entonces por ejemplo en mi caso voy a abrir aquí Va a cargar la pantalla de... para comprar el juego O para obtenerlo, le vamos a dar en obtener Yo no le doy porque se tarda un poco pero va a aparecer esta pantalla Entonces nada más le damos en realizar compra Y listo, va a cargar, te va a mandar como otro mensajito de que ya lo tienes Y listo, eso es todo Y en este caso para los de Steam es un poquito diferente Aquí según yo si tienen que tener la aplicación instalada De hecho aquí arribita les dice instalar aplicación O instalar Steam Aquí están los juegos Igualmente los juegos se los voy a dejar en la descripción Ustedes nada más lo abren Le dan en jugar En este caso le vamos a tener que dar que sí Que sí lo tenemos instalado Si no lo tienen instalado Bueno, no y necesito Steam Se lo van a instalar Van a iniciar sesión Y ya Entonces les va a abrir como una pantallita En donde va a aparecer que se les va a instalar Directamente como para que ya lo tengan en su compu Pero no se preocupen Esto es nada más para que lo puedan conseguir De otra manera sinceramente no estoy seguro Pero según yo es la manera de hacerlo Entonces ya que aparezca esto Aquí pueden ver el peso Se crea un acceso directo No pasa nada Le dan en cancelar y listo Ya lo tienen en su cuenta O en su biblioteca Entonces vámonos con el que sigue Como vieron ya en menos de 3 minutos Ya tenemos 2 juegos Seguramente en 3 minutos vamos a tener 3 juegos Entonces es súper rápido, súper fácil Lo puede hacer cualquier persona que tenga computadora Nada más necesitan su cuenta Y listo Le damos a cancelar Ya tenemos estos 3 juegos Que son completamente gratis Y así cada semana yo les mantengo como informados De los juegos que están gratis Si quieren que lo haga también con las consolas Con Nintendo Switch Con PlayStation O si quieren que incluso les dé como ofertas De los juegos que hay Aquí pueden ver que hay ofertas de 72%, 27%, 50%, 84% Hay diferentes ofertas en diferentes tiendas No todo es en una sola Entonces me gustaría que me dijeran Que me lo hagan saber Compártanlo, suscríbanse, denle like Esto es muy rápido, muy fácil Entonces bueno Espero que este conocimiento lo compartan Y miren por ejemplo Aquí en el de Epic Games Dice que abrir en la tienda Nah, sáquete Nada más Lo vamos a cerrar Y aquí dice ya en la biblioteca Lo de la biblioteca Eso sí lo vamos a tener que ver directamente en la aplicación Porque les digo Es para que lo instalen Entonces aquí en internet lo pueden conseguir Pero no lo pueden jugar o descargar Necesitan la aplicación Que la aplicación aquí aparece en la esquinita Entonces ya es todo Gracias y bye Pórtense bien Y compártanlo